A mí todos los cortometrajes me gustan, pero también uno de los que más me impactó, porque en ese tiempo trabajaba en el Instituto Mexicano de Cinematografía y lo mandé a festivales internacionales, bueno, yo era la vía, no era, ¿por qué yo? O sea, obviamente lo seleccionaba por la calidad, que fue el otro sueño americano, que también lo vamos a pasar, y también lo vamos a compartir en redes para que ustedes lo puedan ver, si no lo pueden ver ahorita en pantalla grande, lo puedan ver y compartir, no me acuerdo de la, si era 2000 y algo, el cortometraje, el otro sueño americano, y también con amorita, desde que la vi en ese, me impactó muchísimo su trabajo y agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias. A mí me da muchísimo gusto, estoy muy emocionada porque yo nací en los cortometrajes, yo estudié actuación en el teatro, pero yo incursioné en el cine gracias al otro sueño americano, en el año 2004, con el maestro Enrique Arroyo. A mí me parece, en esos tiempos, recuerdo, digo, no pasaron 100, pero 2004, 2005, se hablaba del cine y los espacios que no había, que no se le daba al cine mexicano. Bueno, esto es un logro, 19 años de Shorts México, a mí me parece importante y agradecida porque ahí nacemos actores, directores, fotógrafos, vestuaristas, iluminadores, no sé, todo lo que implique con el cine. Yo creo que estos espacios son muy importantes y creo que Shorts México ha sido también un hincapié para muchos jóvenes fuera de la Ciudad de México. Es muy bonito ver que cortometrajes mexicanos o de todo el mundo lleguen a espacios fuera de la ciudad gracias a Shorts México. Yo he visto muchos cortometrajes fuera de la Ciudad de México y siempre Shorts México presente. Creo que deseo que Shorts México tenga mucho más vida, que nazcan muchas más producciones, que veamos cine mexicano. Y yo creo que estar aquí sentada para mí es un logro porque me emociona mucho ver cine. Me apasiona, he aprendido muchísimo del cine haciéndolo, pero sobre todo viéndolo. Y me da mucho gusto estar con actores, con gente que se ha dedicado al cine. Y pues nos vemos del 1 al 30 de septiembre. Ojalá podamos ver muchísimo cine y también es muy agradable ver tantos espacios que le abren la puerta a los cortometrajes.